¿Cómo te llamas Carmen Maura? En los mejores casinos de Europa, gastándome una pasta. Yo era una pobre criatura que pasaba de sueños de gloria de políticos y vicetriples. Hasta que un día, se me apareció un cazador de talentos y me dijo... Nena, tú vales mucho. ¿Cuándo empezamos? Motor. Rueda. Rodando. Con ustedes. ¡Han de trate, pobre! ¿Conoces a Pepa? Hola, buenas noches. Pues aquí estoy. Buenas noches. ¿Qué has sentido al recibir este codiciado galardón internacional? Es para mí. Tranquilidad. Son perdida. ¿No oí? Porque no hacemos cochinadas. Ya lo traigo. Vamos, riéguenme. No se corte. Riéguenme. Corta. Si tengo que abrirle mi corazón, prefiero estar cómoda. Yo, Carmel. ¡Tierra la boca! ¿Cómo podríais haberlos matado como Dios manda, cabrones? Muerte al pájaro negro. Muerte al tirano. Y a su podrida secuela de chacales y alimañas que ensangrentaron España en un día de verano. ¡Muchas! 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 Ay, cuando llegará a España, todo el mundo me guardará con la envidia de leer. ¿Está mi casa? Yo te he dicho que me planches la camisa. Y yo te he dicho que te la planches tú. Hasta que un día, de repente, cayó la primera hostia. Tú no eres una mujer. Victor y yo, nos hemos sido realmente felices. Y Pio la pagó muy bien, todos los dos, todos de nuestro lado. Y si, adiós, vida mía. ¡Shh! Voy a tener mucho ánimo. ¡Que sí! ¿No estás muerta? No, hija mía, no. Pero si me hubiera muerto, habría vuelto. Para pedirte perdón por no haberme dado cuenta de lo que te pasó. Adiós. ¿Qué es esto? ¡Salgan inmediatamente de mi casa! ¿Tu casa? Esto es la pesadilla de un borracho. Una barraca de feria. De la que viven tres muertos de hambre. Ha llegado el momento de la venganza. Serían tan amables de acompañarme hasta mi casa. Conmigo a las malas no se va a ninguna parte. Somos gente de mal, de toda la vida. ¿Y nosotras qué somos? ¡No! Y hablaremos después del ritual. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!